Más Mesa Central, por Tele13 Radio. El canciller no va a poder asistir, así que va a asistir la subsecretaria. Me informaron a última hora de anoche, dado que hay una gran cantidad de expresidentes y presidentes en un homenaje al presidente Sebastián Piñera hoy día en la tarde. Claro, está de visita el presidente uruguayo y hay varios expresidentes latinoamericanos. Todo eso ahí en la Universidad del Desarrollo en la tarde. En todo caso, ¿no implica que aminore la importancia de esta comparecencia? ¿Qué esperan de los ministros en términos de información? Porque hay dos casos en Lisa, ¿no? A ver, en materia de delito 1 yo la verdad es que ya no espero nada después de toda la información que ha salido por la prensa. Si esto se sabía en febrero, se informó en abril, se fue a ver en mayo y si no hubiera sido por nosotros la oposición que le damos el tono esta semana todavía estaríamos en la ignorancia de este tema y seguramente con los paneles todavía instalados en territorio nacional. ¿Usted cree que el gobierno ha sido débil en la respuesta respecto de esto? Absolutamente laxo, absolutamente laxo. Aquí esto claramente no se lo tomaron en serio, Iván. Si esta información fue entregada por la mañana en el mes de abril, se demora en un mes en viajar a rectificar o ratificar esa información, digamos. Y el informe se entrega el 22 de mayo. Estamos a 18 de junio. O sea, ¿qué más laxo que eso? Ahora, usted ha visto las fotos. Hay un puesto fronterizo chileno al lado, digamos. O sea, debe estar aquí a menos de 100 metros, digamos, de donde están los paneles solares. A 45 con suerte, diría yo. Probablemente, claro. O sea, hay como 50 metros de distancia entre el puesto chileno y los paneles solares. O sea, digo, la autoridad chilena tiene que haber estado enterada en el momento en que los construyeron, ¿no? Pero evidentemente, pues yo supongo que ese puesto tiene habitantes. No es una escenografía. ¿Y por qué cree esta la actitud del gobierno? Yo no logro entenderla. La verdad es que no la logro entender ni con los dichos del embajador Velasco ni tampoco con esta acción. Yo respaldo profundamente las declaraciones de ayer del presidente de la República. No solamente como parlamentario, sino como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Creo que es lo correcto. Es lo que había que hacer. Y efectivamente, como dice el propio presidente, con los límites no se juega. Y no se juega, además, por algo que es de suyo obvio. Toda acción de Argentina sienta precedente que después puede ser, y de cualquier país límite, que después puede ser ocupada en nuestra contra, en una corte internacional. Ya lo vivimos con Perú y Bolivia en cada uno de los diferendums que hemos tenido en la corte internacional. O sea, está de acuerdo con el presidente, pero lo encuentra tardío, digamos. Pero muy tardío. Porque si nosotros no nos hubiésemos, entre comillas, escandalizado, este tema todavía no lo estaríamos tratando. ¿Esto es una falla del Ministerio de Defensa, de la información que circuló desde la Fuerza Armada, o es una falla de la Cancillería, en su opinión? A ver, toda relación con el gobierno exterior se maneja a través de la Cancillería. La información que nosotros tenemos es que la Marina le entregó la información en el mes de abril al Ministerio de Defensa y a esta suya, digamos, a la Cancillería. Acuérdese que esto se ve a través de la Dirección de Fronteras y Límites, que está radica la Cancillería, no está radicado en el Ministerio de Defensa. Ya, o sea, usted, hasta donde está la información, se verá en la comisión de esta tarde, el Ministerio de Defensa le entregó la información oportunamente a la Cancillería. Bueno, eso es lo que vamos a ratificar a través de la conversación que tengamos con la ministra María Fernández. Y veremos además cuáles son las acciones. El diputado Llanet incluso me ofició para ver si podríamos ir a litoguno. Y la gravedad del tema, son los 3 metros, por cierto, o 50 centímetros o 10 centímetros, pero el tema mayor es que Argentina se esfuerza y se esmera en ser parte del control del Estrecho de Marallanes. Eso es lo que está de fondo, ¿no? Sí, ese es el tema de fondo, evidente. O sea, los 3 metros son irrelevantes. Y todas las acciones que he ido acometiendo durante todo este tiempo van en esa dirección. Claro, porque el Estrecho de Marallanes es de dominio chileno por un tratado centenario, digamos. Absolutamente. Acuérdense que la Patagonia era chilena. No obstante eso, hay una cierta pretensión argentina de extender su hegemonía o su control, en particular en la entrada del Estrecho, ¿no? Sí, correcto. Ese es el tema de fondo. Y eso es lo que es particularmente grave. Nosotros no podemos ser laxos en esto. Tenemos que ser tremendamente eficientes y concretos. Piense que el embajador argentino se permitió decir que había mal clima, entonces todavía hay que sacarlo en febrero del próximo año. A propósito, le iba a preguntar para el embajador argentino, ¿qué piensa de él? Hay una carta en el Mercurio hoy día de alguien que plantea que hay que declarar una persona non grata a esta altura. Mire, yo, más que persona non grata o grata, yo creo que lo que tenemos que hacer, digamos, es ejercer los controles debidos en forma democrática y por las vías diplomáticas que corresponden. El embajador argentino, y yo espero que los embajadores chilenos en todos los territorios, defiendan los intereses de su país y eso es legítimo, digamos. Yo, pero evidentemente es una persona que ha enterado de una forma, bueno, no solamente él, también el ex embajador Bielsa, era un embajador, digamos, bastante opinólogo de la Constitución Nacional. Para pausar una palabra que está de moda en relaciones internacionales, ¿ha habido ingenuidad en la Cancillería o en el gobierno chileno respecto a este asunto con Argentina? Yo no sé qué está pasando en la Cancillería, de verdad, y con mucho respeto, yo en lo profesional y en lo humano le tengo una gran admiración al canciller Fanclaere. Pero yo le aseguro que en materia de Velasco, el embajador en España, ya tenemos la respuesta, porque es la versión que teóricamente le dio el propio Velasco a Diego Ibáñez, digamos que lo tergiversaron. Entonces, yo no me cabe ninguna duda de que el presidente de la República tendrá que priorizar, y yo espero que así sea, digamos, su relación personal con la defensa de los intereses del país. Y la Cancillería tiene que ser respetar el profesionalismo de los propios funcionarios de carrera que ahí están. Y creo que le ha faltado, le ha faltado en el tema con España y le ha faltado con el tema con Argentina. ¿En el caso del embajador Velasco, usted esperaría que lo sacaran del supuesto? Esa es una determinación que tiene que tomar el presidente de la República. Ya, pero le parece una entidad, porque también son declaraciones en el contexto de una conferencia casi académica, tampoco podría decirse que es una cuestión tan relevante. Uno podría pensar desde fuera sin saber de relaciones internacionales. Bueno, pero es que ahí se cruzan dos cosas, Iván. Se cruzan efectivamente las relaciones internacionales, pero también se cruza la defensa del país. Y todo lo que tenga que ver con los requerimientos de defensa se manejan en el Ministerio de Defensa y no se manejan en la Cancillería. Si bien es cierto que los embajadores pueden ser oficiosos en ciertas materias, y con ciertos gobiernos, yo tengo que recordar que aquí hay contratos vigentes, no con el Estado de Israel, sino con empresas israelitas que proveen de material para la defensa de nuestro país. Y son contratos que están vigentes y que están actuando. Y la decisión de comprar a una empresa o a otra empresa o hacerse proveer por un Estado u otro Estado no es política, es técnica. Aquí las Fuerzas Armadas, a través de todos sus departamentos técnicos, cuando le dan los requerimientos, tanto para reemplazar material, comprar, aumentar el volumen del mismo o comprar repuestos, no lo hacen con una visión política, lo hacen con una visión técnica, que es la que corresponde. Y ahí opera el Ministerio de Defensa como control civil y adicionalmente la gestión se lleva a través de los agregados militares. Y si usted va a la Embajada de Washington, incluso a la Embajada de Madrid, los agregados militares no están sentados del primer secretario, digamos. Tienen un departamento aparte, con funciones determinadas, que corresponden efectivamente no solamente al diálogo militar entre ambos Estados, sino también a ver y estudiar, digamos, todos los requerimientos que se piden desde Santiago. Claro, los agregados militares no son decorativos, dice usted. No, pues para nada, sino un premio. Ellos van a trabajar. Oiga, y a propósito de eso, ¿ha faltado firme? ¿Está en el Ministerio de Defensa, tal vez? Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí que el embajador se saque una selfie me da exactamente lo mismo. Yo creo que lo importante aquí es no haber asistido a la ceremonia con el Rey de España. Aquí lo importante es concentrarse en el trabajo real que tiene la Embajada. Fíjese, nosotros vamos la próxima semana a reunirnos con el Ministerio Interior de España en una gestión entre el embajador Carranzo de España en Chile y también con ayuda, digamos, de la Embajada chilena en España, en Madrid, a propósito de la ley de inteligencia que nosotros estamos discutiendo y finalmente votando, afortunadamente, en la Comisión de Defensa. A propósito del caso del embajador Javier Velasco, nuestro embajador en Madrid, volvió el debate respecto de algunas cosas que estaban en la Constitución del 25, como por ejemplo que las nominaciones de embajadores pasaran por el Senado, o la idea de poner a los embajadores como parte de los funcionarios que pueden ser acusados constitucionalmente. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que mientras más profesionales sean nuestras cancillerías y nuestros representantes, mejor. Desde ese punto de vista, creo que el conocimiento diplomático es muy importante. Es que pasen o no pasen por el Senado, eso se puede utilizar también. Hay que definir, y yo creo que está bien definido, que quien maneja las relaciones, a pesar de que al Partido Comunista no le guste, es el propio presidente de la República, y él es quien finalmente determina quiénes son nuestros representantes. Habrá un mix entre profesionales y embajadores políticos, de acuerdo en la intensidad de relación que busque el presidente en esta materia, en cada uno de los países donde se designan los embajadores. Si son o no son acusables constitucionalmente, yo creo que lo que hizo el embajador en España es un descriterio puro y duro. No sé si infringe un artículo de la Constitución. Ya, pero podría establecerse, porque lo que pasa es que acusar constitucionalmente al canciller, como ha sugerido alguien en estos últimos días, también parece como matar a una mosca con un lanzacohetes, digamos. Bueno, estoy de acuerdo con usted, pero esto se ha hecho no solamente durante este gobierno, sino también durante el gobierno anterior. Se llevó incluso, se pretendió acusar constitucionalmente, y se acusó al presidente de la República, digamos, por el combate al COVID. Las acusaciones constitucionales, la verdad, quedan para todo, lamentablemente. Claro, tampoco está demasiado prestigiada la herramienta. Oiga, lo último, la idea esa del diputado Yonet de sesionar en Tierra del Fuego, ¿le parece razonable? Bueno, es una de las alternativas. Nosotros estuvimos hace un mes atrás en la Antártica, a propósito también de este deseo argentino, digamos, de expansión y poca claridad en la materia. Coincidió, además, con un aniversario, digamos, de los 70 años de la base de Eduardo Frei Montalva. Pero yo creo que hay que hacer soberanía. Y si es que es necesario, porque aquí nosotros tenemos que ser funcionales a los intereses del Estado de Chile, la Comisión de Defensa, a pesar de que es integrada por políticos, y muy bien que así sea, pero una Comisión de Estado, si es necesario y funcional, valdrá la pena sesionar ahí. Si no es necesario, no sesionaremos ahí. Estamos muy lejos de la tensión de los años 70 con Argentina y la mayoría de los problemas limítrofes están solucionados. Pero ¿hay que estar atentos frente a la relación con Argentina en materia de fronteriza, en materia de hegemonía en el extremo sur? Mire, Iván, el grave problema es que la historia nos demuestra que cada vez que tienen problemas internos nuestros vecinos, se tiende a distraer el foco interno, digamos, con algún pseudo problema externo. Y qué mejor que los límites y de presentar como adversarios, enemigos, digamos, a un país como Chile. Lo hemos vivido con Argentina, lo hemos vivido con Perú y lo hemos vivido con Bolivia. Es parte de la historia, por lo cual es importante que nosotros estemos atentos para no generar precedentes que posteriormente hagan variar nuestros límites y fronteras. Por último, la sesión de hoy no es secreta ni debe serlo, ¿no? Yo espero que no. No, no, esto es un tema que estoy conversando yo con usted y las explicaciones tanto de la Cancillería como del Ministerio de Defensa deben ser transmitidas a la ciudadanía. Sesión esta tarde de la Comisión de Defensa de la Cámara con la ministra Maya Fernández, con la vicecanciller Gloria de la Fuente, entonces asistiendo para hablar del hito 1 de Argentina y la situación del embajador en España. Todo esto comentado por el diputado y presidente de esa comisión, Francisco Undurraga, esta mañana aquí en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Que tenga un buen día y todos los que nos escuchan, gracias. Buenos días. Estás escuchando